El Corrido de los Vavos Ay, pasó una cosa en el llano que los babos no se ven Que los babos no se ven y si en caso sale alguno a solearse a un terraplén Se encuentra con un arpón y con guaymaros también En las orillas de Arauca de noche se oye un tropel De noche se oye un tropel, dicen que es el rincuárbelo que los busca donde estén Con arpón y con anzuelo, con chinchorro y espiñel Son perseguidos los babos con una sentencia cruel Con una sentencia cruel y los persiguen porque el cuero se está poniendo a valer Le sacan una correa y la salen a vender Si es de primera la venden a precio de 23 La de segunda 18, de tercera 16 Lo cierto es que ya los babos no se hallan donde meter Yo les voy a echar un cuento, a lo mejor no lo creen El verano que pasó salí en burro a recorrer El campo donde nací, el mismo donde me crié Pasando un gamelo tal, un babo me dejó a pie Dos patas le quitó al burro y se la puso a comer Y porque viven encamados para no dejarse ver Arpa Armando Guerrero, los compleros del matillure Este año las pobres babas mollarán de quien poner Y porque ya los babos machos no lo dejan ni crecer No lo dejan ni crecer Y menos mal, los animales han tenido que aprender Se están marchando a vivir, a donde existe la ley Solo en las tierras ajenas, ahí podrán compadecer Pero sin embargo hay gente que no respeta la ley Y a los terrenos con dueños se han comenzado a meter Se han comenzado a meter y no temen de que el gobierno los comience a detener Y que los mande al Dorado sin poderte defender Oigan señores baberos, les quiero dar a entender Que no maten malos babos, con lo matado está bien Pero si no me hacen caso, voy a mandarle a leer Una carta al ministerio y es para darle a saber Que ustedes están arruinando al derecho y a rebelos Caños, río y laguna acabando con el pez ¡Gracias!